¡Júbal! 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 Desde este 5 de marzo son muchos los acontecimientos que han sucedido en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Ahora, en este país latinoamericano se ha convocado una nueva contienda electoral, tal como le indica la Constitución. Hay varios candidatos, uno de ellos, el presidente encargado, el candidato de Chávez, el candidato de la Revolución Bolivariana, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, del Partido Comunista y otras fuerzas progresistas, está con nosotros, aquí, en Telesur. Nos ha concedido unos minutos para ustedes, para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Les saludamos, les decimos gracias por estar con nosotros y la primera pregunta tiene que ver más con alguna sensación o alguna imagen. Y muy buenas noches, señor presidente. ¿Ha habido algún momento de descanso, de silencio en su vida, luego de que le anunció al mundo que Hugo Chávez había fallecido, que había pasado a otro plano? Bueno, en primer lugar, quiero transmitirle a través de Telesur, a esta casa que está aquí, su matriz principal, la casa de la verdad suramericana y del sur del mundo, que es también una obra de nuestro comandante Hugo Chávez. Todo esto es una obra. El comandante Chávez no fundó una televisora para hacerse millonario. Hizo como Cristo, ¿no? En su voto de humildad y pobreza, todo lo que hizo fue para ser millonarios en amor a miles en el mundo. Y sabemos que a través de Telesur nos conectamos con gente en las cuatro latitudes del planeta. Nosotros hemos encontrado testimonios de presidentes, primeros ministros, reyes, que siguen los debates de América Latina y el Caribe a través de Telesur. Así que para ellos y para los pueblos en lo fundamental, nuestro saludo de agradecimiento por todas las expresiones de solidaridad, generosas expresiones de solidaridad que hemos recibido, que ha recibido la familia de nuestro comandante Hugo Chávez, nosotros, sus compañeros de lucha en el transcurso de todos estos días. Desde el mismo momento en que sucedió lo que jamás nosotros pensábamos, a pesar de todas estas circunstancias que podrían suceder. Fue ese 5 de marzo, el presidente Chávez en esos últimos minutos del 5 de marzo a las 4 y 10, 4 y cuarto de la tarde que ya comenzó una etapa de descompensación ya irrecuperable prácticamente estaba acompañado de su hija Rosa Virginia, de su hermano Adán Chávez, del esposo Rosa Virginia, Jorge Arriaza y casi inmediatamente llegaron María, llegó Hugo, los hijos del comandante Chávez. En una sala al lado donde siempre nos reuníamos allí desde que vino el comandante al hospital militar nos encontrábamos Elías Agua, Silvia y yo a la espera nosotros que acabamos de tener una reunión muy importante Diosdado estaba en Maturín su madre la habíamos llevado y la habíamos sembrado porque murió un día antes y los otros compañeros del equipo Rafael estaban nos íbamos a encontrar ahí en el hospital para trabajar un rato en la tarde para enterarnos de cómo evolucionaba la situación delicada que ya tenía el presidente él había pasado por otras situaciones en diciembre porque el postoperatorio bueno la operación fue muy difícil el postoperatorio fue muy complicado en enero pero tuvo momentos pudiéramos decir de alza hermosísimos donde nosotros veíamos que se podía consolidar una recuperación pero tuvo momentos de baja también de alto riesgo y como siempre a cada baja fuerte experimentaba una recuperación lenta no plena porque nunca dijimos que había recuperación plena sino una recuperación y en esos momentos él transmitía sus orientaciones antes de que se le pusiera la cánula tracheal directamente y después por unos métodos que él creó teníamos jamás de verdad no estábamos preparados jamás quien puede estar preparado para dejar de ver para aceptar que ya no va a estar en esta tierra con nosotros el comandante Hugo Chávez de nadie así que en el momento en que el jefe de los médicos salió a la salita donde estábamos que da su vista a uno de los barrios que queda encima de los túneles de Boquerón que van hacia el aeropuerto de Mequetía hacia la Guaira estábamos nosotros allí Elías Sil y yo y se acercó yo en los ojos del jefe de los médicos vi la noticia que nos traía y cuando me dijo falleció yo entré a la salita y se lo informo a los compañeros bueno ellos dieron un grito de alarido de dolor bueno han sido momentos muy difíciles inmediatamente coordinamos con Adán con Jorge los términos de la información que vamos a transmitir la necesidad de la inmediatez y así procedimos con un dolor en el pecho gigantesco pero quizás los dolores de golpe que uno recibe así cuando suceden estos hechos yo perdí a mi padre y a mi madre en el año 89 94 respectivamente y bueno lo normal es que los hijos llevemos al final a los padres es la ley natural pero aquí era mucho más que una relación filial de padre a hijo era una relación de camarada de hermano de discípulo nosotros nos sentimos discípulos de ese hombre gigante llamado Hugo Chávez por eso cuando salimos a decir bueno fue algo increíble porque estaban todos los periodistas había algunos de aquí seguro de Telesur bueno transmitimos por Telesur que era la que tenía conexión porque ustedes le iban a hacer a las 6 de la tarde una entrevista al compañero Adán Chávez ahí en el hospital militar y tenían listo todo tenían la balita que llaman esto que está aquí tenían todo el sonido conectado y salimos por la vía de Telesur yo le digo antes de salir de la transmisión le digo a los camarógrafos y a los periodistas estaba Ernesto Villegas nuestro compañero ministro les digo yo quiero mucho control compañero vamos a dar la noticia más trágica y dura que jamás hubiéramos querido dar más o menos eso ¿verdad? pero todos se ponen en guardia ¿no? pero después nos cuentan inclusive el hijo mío Nicolás Nico que estaba allí que ellos interpretaron que yo iba a dar una mala noticia pero no esa noticia y cuando yo doy la noticia se desplomaron todos periodistas corrieron a llorar y a gritar en el fondo del pasillo ¿se ha desplomado usted en algún momento de estos días? no podemos desplomarnos no importa el dolor aquí nadie puede desplomarse no nos podemos dar el lujo de que la tristeza y el dolor nos lleve a la parálisis o nos lleve a la depresión no lo decía yo hoy en la plaza Diego Ibarra ante miles de compatriotas no que quisieran los enemigos de la patria que trataron de hollar y todavía hoy tratan de hollar en en el honor más puro del comandante Hugo Chávez que nuestro pueblo se deprimiera que nuestro pueblo fuera a un luto depresivo y abandonara la lucha no el compromiso que tenemos con el comandante Chávez es demasiado grande que es decir el compromiso que tenemos con esta patria con este proyecto con nuestro pueblo más humilde con el pueblo que siente que perdió su protector que perdió el hombre que lo reivindicaba que lo respetaba que le dio el derecho a educarse a leer a escribir a vivir no solo menos yo él él me fue muy claro en lo personal ¿cómo fue eso? lo vimos el 8 de diciembre pero hubo una conversación previa claro este días antes él llamó a un equipo a la compañera Silvia compañero Diosdado a Rafael Ramírez y Jorge Arriaza que se encontraba en La Habana con Rosa Virginia y bueno los reunió una madrugada entera y les informó los resultados de los exámenes que le acababan de practicar y los altos riesgos que había en la operación y en el postoperatorio y él definió tres escenarios un primer escenario que no saliera de la operación un segundo escenario que saliera muy delicado que fue el que transitamos y un tercer escenario que saliera delicado pero pudiera levantarse y continuar la lucha ahí estuvimos luchando entre el dos y el tres y se nos precipitó este escenario número uno y bueno les explicó todo lo que había pensado cada uno de los detalles de qué cosa hacer cómo hacerlo porque realmente el comandante Chávez era y es un ser de luz de mucha inteligencia de una sabiduría tremenda y con la experiencia que adquirió en la lucha revolucionaria la experiencia que se adquiere en la lucha revolucionaria y esto se lo digo a aquellos hombres y mujeres que han participado en la lucha revolucionaria que han sido luchadores verdaderos y aquellos que no lo han sido para que lo sepan se adquiere una capacidad para detallar para leer la vida más allá de los eventos normales y de la normalidad que puede llevar la vida cualquier otro ser humano uno lleva la vida de forma extraordinaria permanente viendo lo que no se ve lo que siempre decía el comandante Chávez y eso nos enseñó él ver lo que no se puede ver por encima y esa inteligencia tan aguda siempre le permitía tener un instinto que tenía como base su inteligencia su instinto natural sobre eso yo te pudiera contar días enteros de testimonios de vida que compartí con él allí hombre a hombre jefe subordinado maestro y discípulo más de 20 años de relación con Hugo Chávez yo conocí físicamente bueno todos los que no éramos militares patriotas en filas la gran mayoría lo conocimos primero viendo ese hombre allí en la pantalla 4 de febrero mediodía asumir su responsabilidad plena del movimiento militar bolivariano y diciendo que este país tenía que rumbarse más temprano que tarde hacia un destino mejor y diciendo que esto era por ahora luego por distintas vías tuvimos comunicación en la calle conocimos Adán Chávez Adán recuerda siempre Argen y Chávez eran los enlaces permanentes con el movimiento bolivariano con el comandante Chávez como yo trabajaba en el metro entonces utilizábamos los vagones del metro y las estructuras internas del metro para burlar la persecución policial permanente teníamos todo un sistema para montarnos en los trenes y cuando sonaba el sonido para cerrar la puerta nos bajábamos subíamos pasábamos por un túnel hasta que nos podíamos reunir esos fueron los contactos primarios luego yo lo conocí físicamente directamente el 16 de diciembre de 1916 1793 ya había ganado el doctor Rafael Caldera y ya se escuchaban que venían vientos de calle para el comandante Chávez porque era un clamor popular gigantesco que el comandante Chávez tenía que salir para la calle era un clamor de todo este pueblo ahí por primera vez entramos en contacto directo él me puso un pseudónimo ¿cuál era? que seguramente era muy fácil de detectar ¿no? él me llamaba verde y me mandó un conjunto de tareas de contactar y llevarle notas de aliento a oficiales tenientes capitanes mayores que estaban activos todavía y yo la cumplí algunas tareas y de articularlo con los movimientos sindicales clasistas democráticos honestos que se levantaban en la Venezuela de entonces cuando el comandante Chávez sale de la cárcel el 26 de marzo de 1994 desde ese segundo desde ese segundo no recuerdo un día que yo no haya estado con él haciendo algo por él estudiando por él trabajando por él que es trabajar y estudiar por la patria comunicado conectado permanentemente asumiendo su jefatura histórica su liderazgo histórico ni un segundo de duda jamás dudé desde que vi la primera vez su rostro y creo que la gran mayoría de este pueblo porque apenas nosotros lanzamos su candidatura presidencial el 20 de abril del año 97 en una rueda de prensa que ayer se abrió una foto en el hotel El Conde el movimiento bolivariano revolucionario 200 dijimos vamos a elecciones nuestro candidato el comandante Chávez eso comenzó a crecer a crecer a crecer y ya cuando amaneció el año 98 era imparable la victoria de este comandante de acero que ha sido y será por siempre nuestro padre y nuestro maestro Él decía de manera permanente cuando hablaba de usted decía Nicolás y contaba la experiencia suya de ser una persona del trabajo sindical y un autobucero en muchas ocasiones se refirió a usted así hoy lo vimos llegar a la inscripción al Consejo Nacional Electoral justamente manejando a un autobús pero eso es bastante despreciado por la oposición venezolana se burlan de usted por autobucero bueno en general las oligarquías siempre se han burlado porque desprecian al trabajador a la trabajadora al hombre humilde siempre ha sido así y el comandante Chávez fue víctima de la campaña más infame que se ha hecho contra un ser humano contra un líder precisamente por haberse atrevido a ser el redentor de los humildes de los pobres por haber creído en los humildes el solo hecho de que él haya creído en nosotros es una expresión de eso ¿cómo tú te puedes explicar que él haya formado y educado toda una generación de hombres de a pie de mujeres de a pie de la calle soldados civiles obreros y nos haya entregado la conducción colectiva de una patria ¿cómo tú te puedes explicar eso? su confianza absoluta absoluta en los valores de los humildes porque además nos formó y nos dio un rumbo hay un chiste por ahí yo lo dije hoy pero surgió en las redes que dice le dice a la oligarquía no, le debe doler mucho a la oligarquía pero es un chiste al final ellos pusieron el autobús nosotros pusimos el chofer y además pusimos la ruta y el rumbo vamos rumbo al socialismo con las paradas que sean necesarias para desarrollar la economía la sociedad la cultura la educación y para tener un pueblo poderoso poderoso unido y una sociedad en paz a propósito de pueblo usted se alcanzó a imaginar en el momento en que está dando al mundo la noticia del fallecimiento del presidente Hugo Chávez que iba a pasar lo que está pasando en Venezuela sí yo lo sentí Elías Agua es como un testigo directo estaba ahí al lado yo no sé si ustedes puedan revisar sus propios videos y se escuchará allí pero cuando yo di el peor momento de esa noticia se escuchó un grito un clamor que yo solo lo recuerdo ese ruido como de un grito de un clamor como de un llanto colectivo solo lo recuerdo en mi memoria en como se escuchaba Caracas el 27 y 28 de febrero de 89 era un ruido como que no se quitaba de los gritos de los pobres en la calle de los lamentos de los pobres que le mataban a sus familiares pero era un ruido permanente sobre el hospital militar cayó como una nube leve y una lluviecita agua bendita para ver si podía calmar el ardimiento que empezaba a surgir y nosotros estábamos seguros que nuestro pueblo no iba a abandonar Jamaja Chávez bueno y en una circunstancia como esta nuestro pueblo ha dado una demostración de firmeza hermosa gigantesca y el mundo está admirado yo me pongo en las madrugadas a ver los canales de televisión y por internet me pongo a ver las páginas de los principales periódicos de América Latina del Caribe del mundo en general y el mundo está admirado siguiendo como ha surgido esta inmensa fuerza lo han llamado el Cristo de los pobres de la América Latina que hermoso y lo han llamado páginas web periódicos que no son precisamente de la izquierda y eso sí nos ha sorprendido mucho aquí tuvimos como tú sabes 56 perdón 57 delegaciones y 36 jefes de gobierno y de estado y ahorita nos sorprendimos porque ya hay algunos compañeros presidentes de América Latina que nos han llamado y van a acompañar al pueblo también en esta marcha de despedida de hasta siempre que el viernes vamos a hacer en horas de la mañana con el comandante Chávez desde la academia militar hasta el museo histórico de la revolución bolivariana su cuartel de la montaña ¿qué es lo que más le pide ese pueblo a Nicolás Maduro cuando está cerca de ellos a los ministros del gobierno bolivariano? ¿cuál diría usted la principal demanda? que no los abandonemos que no los dejemos solos y a pesar de que uno le dice a ellos al hombre a la mujer humilde que compartimos un abrazo que lloramos juntos durante todas estas madrugadas todos estos días que nosotros somos soldados y discípulos de Hugo Chávez y que siempre estaremos al lado del pueblo porque somos pueblo la gente tiene un sentimiento muy grande de que quedó sin padre de orfandad muy grande nosotros aspiramos y por eso hoy le decíamos a nuestro Dios le pedíamos fuerza mucha fuerza que nos dé fuerza porque esto no es fácil Patricia echarse sobre el hombro todo el peso de una patria y todo el peso de una revolución esto no es fácil nosotros le pedimos al pueblo apoyo también pero que sepan que nosotros no vamos a dejar a ese pueblo nunca solo jamás todo el proyecto del comandante Chávez completo sus grandes misiones misiones todos sus planes de desarrollo económico popular de las comunas de las micromisiones que él nos dejó listos para que la lancemos todo el proyecto de la misión soldado para proteger a los soldados y oficiales todos esos proyectos tienen los recursos garantizados para este año y para seis años y para que el pueblo no le falte educación cultura vivienda alimentación nada le va a faltar a nuestro pueblo usted se refirió hoy a temas estructurales que estuvieron en la campaña electoral que el presidente Chávez ganó el pasado 7 de octubre y que están presentes en la realidad venezolana yo quisiera preguntarle sobre sobre algunos de ellos en particular porque además aparecen de manera muy fuerte en las encuestas de opinión que se hacen en este país latinoamericano y seguramente los usuarios usuarios de teléfono en América Latina y el mundo lo ven también en los medios de comunicación con tendencias con intereses etcétera pero ahí están el tema de la seguridad ¿cuál es la visión de futuro? ese tema que se ha llamado de la seguridad o inseguridad si uno le da la vuelta puede calificarlo más exactamente es el tema el fenómeno final su expresión final tiene una causa su expresión es la inseguridad la expresión final de un largo fenómeno cultural social de todo tipo es la criminalidad el narcotráfico el microtráfico la muerte la cultura de la muerte nosotros tenemos que entender completamente cómo se expresa ese fenómeno aquí en nuestra patria en Venezuela y entenderlo en general en América Latina porque si tú te vas para cualquier ciudad y no voy a nombrar ninguna porque bueno tengo que cuidar que pueda ser mal interpretado en un momento dado una expresión pero si tú te vas para cualquier ciudad que ustedes conozcan en cualquiera de los países encontrarán fenómenos parecidos y hasta peores y hasta peores de cómo el narcotráfico se ha apoderado del poder político del poder económico de cómo controlan ahora los medios de comunicación de cómo tienen candidatos presidenciales presidenciales gobernadores alcaldes en Venezuela no es así no es así como fenómeno lo que sí es así es que una cultura de la violencia de la muerte repetida una y mil veces durante 40 años sembró en la sociedad en las juventudes en la niñez valores que ponen como los valores a seguir los liderazgos llamados negativos ¿cuál puede ser el resultado de un niño o de un joven educado a partir de las series televisivas de las narconovelas y de todos los valores del consumismo de la riqueza fácil si eso lo vinculas a la cultura de la droga el resultado final tiene que ser la muerte el culto a las armas el culto a la pistola a la 9 milímetro al 38 junto a la droga ¿qué hemos planteado nosotros? y viene en el programa de la patria ¿qué hemos planteado nosotros? ponernos al frente yo como presidente que va a ser electo por el pueblo el 14 de abril no tengas duda Patricia yo me voy a dedicar por entero por lo menos estos 6 años que vienen a jefaturar un plan de muy alto nivel para ir a buscar donde están las bandas criminales para parar la fábrica de delincuentes para sanear la sociedad y para tratar de dar un ejemplo como Venezuela ha dado ejemplo en muchas cosas no somos un ejemplo que logramos alfabetizar a un millón y medio de personas en un año y medio ¿quién decía que eso era posible? no somos un ejemplo con el milagro que dice la FAO las Naciones Unidas de que Venezuela es el país que más ha hecho por la alimentación del pueblo y que 97% de las familias venezolanas comen las tres comidas diarias eso es un milagro no es un milagro que hayamos construido en menos de dos años 380 mil viviendas para los pobres de la tierra nosotros vamos a lograr el milagro de acabar con las causas y con las expresiones de la criminalidad el narcotráfico la violencia la muerte los atracos los secuestros lo vamos a lograr yo te lo juro aquí Patricia lo vamos a lograr porque nosotros venimos de allí yo vi como generaciones de muchachos de 15 años de la misma edad que jugaban beijol con nosotros que hacíamos teatro popular en los barrios que hacíamos cine club de un día para otro cayeron a través de la marihuana y de las drogas duras y de un día para otro lo vimos atracando y luego muerto una cuanta decena de jóvenes nosotros vimos morir en los 80, 90 sobre todo después del Caracaso en Venezuela se disparó la locura de la criminalidad las causas están en el capitalismo busquémoslas ahí y la única cura que tiene la criminalidad es una sociedad más sana con valores cristianos con valores verdaderamente de respeto a la vida de la convivencia con valores que solo se pueden conseguir en el socialismo no en el capitalismo consumista usted me ha dicho en esta entrevista que se van a mantener todas las misiones sociales la gran misión también vivienda Venezuela sobre la cual hay gran expectativa en el país por la distribución que se ha hecho de una vivienda digna para cientos de venezolanos y de venezolanas pero eso implica una gran cantidad de recursos los economistas hablan de gasto público el gobierno bolivariano ha dicho que hace una importante inversión social ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿cómo se va a construir la revolución económica? yo te voy a explicar cómo yo fui entendiendo esta parte de la historia de nuestro comandante como gran constructor de las bases para la patria nueva yo fui canciller tú lo sabes primero diputado dirigente político de las fuerzas de la revolución dirigente sindical de la fuerza bolivariana de trabajadores y luego el presidente como lo conté hoy me llamó un día me dijo asume la cancillería y yo viví con él seis años tres meses inseparables hablando todos los días cuatro o cinco veces al día con su exigencia de jefe severo pero dedicado fundamentalmente a la labor internacional sobre eso podemos hablar yo te puedo contar los detalles de cómo construimos una sur cómo construimos la celad y la hicimos posible ese milagro del sueño aficiónico del libertador Simón Bolívar toda América Latina y el Caribe unida reunida en una sola comunidad yo te puedo contar cómo nacieron los proyectos del ALBA del Sucre del Banco del ALBA pero me dediqué a la vida internacional yo llevaba las cuentas y prácticamente el 70% casi del tiempo de mi jornada de trabajo lo vivía afuera o un día en China o un día en Buenos Aires o un día en Managua Nicaragua o un día en La Habana o un día en Brasil o un día en Montevideo en jornadas de trabajo para traer tecnología para el desarrollo de la gran misión vivienda para traer capitales de inversión y desarrollo para traer lo que hemos ratificado con Cuba sus conocimientos científicos médicos y sus médicos y ratificar todos los planes de atención de la salud así que yo me dediqué seis años y tres meses y el presidente hace un tiempo dos años más o menos un poco menos me empezó a pedir más y me nombró vicepresidente político de gobierno y me empezó a involucrar aún más en distintas tareas y comenzó ya todo esto te lo cuento para compartir con nuestro pueblo la propia experiencia que hemos obtenido comencé a estudiar y él me empezó a enseñar el sistema que él ha construido que construyó y que nos dejó de financiamiento integral multidimensional para el desarrollo social y económico del país y realmente la creación del Fondem con sus dos cuentas fundamentales en dólares y bolívares la creación del Fondo Independencia la creación del Fondo Miranda la creación de los distintos fondos la recuperación de la renta petrolera la nacionalización del petróleo y la recuperación con la clase obrera y nuestro compañero Rafael Ramírez al frente del petróleo porque el petróleo antes se lo llevaban la recuperación de los precios petroleros la recuperación de la capacidad impositiva del país y además se podría poner el ejemplo de la gran misión vivienda Venezuela que son ingentes recursos para construir el que vele la cara cuánto cuesta construir 380 mil casas dignas para el pueblo porque no son sucuchos o cajitas de fósforos como se decía en Venezuela antes no son viviendas de tres habitaciones dos baños amobladas con su televisor su nevera para el pueblo pobre para el pueblo humilde donde se hace eso en que parte del mundo en ninguna parte así que el presidente ha dejado un sistema integrado y alianzas internacionales con China con Rusia con Brasil con Argentina sólidas alianzas internacionales y fondos binacionales con distintos países así que nosotros tenemos un sistema para garantizar el financiamiento en divisas y en Bolívares de los proyectos de desarrollo nacional él nos dejó un plan porque ese mismo martes 5 de marzo yo le llevaba una carpeta que me quedó una carpeta roja ahí la tengo con el plan y con toda la agenda de decisiones en relación a nuevas fuentes de financiamiento al fortalecimiento de la capacidad para el Estado financiar a los sectores industriales comerciales del país etcétera etcétera nuevos planes que nosotros hemos trabajado muy bien con el profesor Jorge Giordani vicepresidente de economía productiva con el compañero Rafael Ramírez con el equipo de gobierno económico con el compañero Ricardo Menéndez vicepresidente de economía productiva y que en los próximos días seguro semanas vamos a ir ya implementando para fortalecer la capacidad de financiamiento de los grandes proyectos sociales para la vida de nuestro pueblo y sobre todo garantizar el financiamiento para la construcción de una poderosa base económica para nuestro país quienes dicen que no es posible mantener ese modelo económico están mintiéndole a Venezuela yo creo que ellos no pueden entender esto porque la gran mayoría de estos sectores parte de una visión neoliberal donde el Estado debe desaparecer y si el Estado desaparece como gran ente organizador como poder regulador constructor promotor de la economía y de la vida en sociedad sencillamente en el esquema neoliberal que ha planteado la derecha venezolana y ha sido derrotada una y mil veces el modelo de desarrollo social para que todo el pueblo tenga educación salud alimentación vivienda es imposible por eso es que ellos dicen que es imposible porque en el esquema de ellos es imposible esto solo lo hace posible un Estado socialista esto solo lo ha hecho posible un solo hombre un solo pueblo que se llama Chávez con un nuevo modelo fortaleciendo el Estado como está nosotros creemos en la fortaleza del Estado en Estado como ente protector promotor y regulador de la vida económica de la construcción de la nueva economía de la patria el presidente Chávez dijo también después de ese 7 de octubre que ganó las elecciones eficiencia o nada ese lema lo va a mantener Nicolás Maduro si nosotros mantuvimos las orientaciones que él dio en los programas que hicimos entre octubre y noviembre que en estos días compañero Ernesto Villegas va a anunciar para que el pueblo pueda verla y para que se pueda hacer un análisis de las órdenes que él estaba articulando para el inicio del nuevo periodo electoral perdón del nuevo periodo de gobierno allí estaba uno fundamental que fue la consigna que lanzó eficiencia o nada él creó el cuerpo de inspectores e inspectoras socialistas de la presidencia de la república yo tengo una reunión con ese cuerpo el miércoles en la mañana y ese cuerpo de inspectores e inspectoras va para la calle a inspeccionar fábrica a inspeccionar obras a inspeccionar hospitales escuelas liceos ya estamos en la calle nosotros hemos inspeccionado por lo menos mil objetivos los primeros objetivos ya con respuestas específicas por ejemplo las empresas básicas de Guayana aluminio sidor ferro minera ya hay equipos del cuerpo de inspectores que tienen un mes trabajando y ya tienen un plan bueno ahorita nos sorprendió este golpe con nuestro jefe Hugo Chávez y ellos lo han entendido perfectamente pero bueno cuando vayamos saliendo ahora los próximos días de este golpe y sobre todo compañeros obreros y obreras de Sidor ferro minera Benalún Alcasa las empresas nuestra clase obrera industrial poderosa clase obrera industrial yo les llamo a ustedes a que en asamblea obrera vayamos en las próximas semanas cuando vayamos superando este golpe ya con el plan de la eficiencia o nada y recuperemos esas industrias y nosotros podamos en uno dos tres años estar diciendo las empresas el aluminio ya no dan pérdida le dan dividendos a la patria le dan productos de calidad Sidor está en su máximo nivel de producción ese es el sueño comandante Chávez y nosotros a través del método que él dejó de los equipos que dejó lo vamos a seguir logrando paso a paso usted también habló hoy de la corrupción y de la lucha de frente contra la corrupción que compromiso hace ante Venezuela frente a ese flagelo por supuesto que justo decir no solo de este momento político del país sino también heredado de de otros momentos y de otros gobiernos yo te puedo decir algo que son los loros más impactantes en la lucha contra la corrupción en primer lugar por primera vez en la historia con sus excepciones del siglo XX y bueno aquí en el siglo XXI nosotros tuvimos un presidente que no fue un ladrón absolutamente honesto primera vez y eso es mucho decir porque que los presidentes que llegaron allí con sus excepciones que son excepciones llegaron para dirigir bandas que saquearon el erario público cada quinquenio en cada periodo sea en dictadura abierta o en la falsa dictadura que llamaban democracia representativa burguesa del punto fijismo en segundo lugar el comandante Chávez en la trayectoria de estos años construyó un equipo de hombres y mujeres y yo te lo digo aquí con la absoluta convicción y firmeza los ministros y ministras del comandante Hugo Chávez no solo que son hombres y mujeres del pueblo formados en la lucha sino que son absolutamente todos hombres y mujeres honestos tú no encontrarás un negociante un ladrón o una ladrona en los ministros y ministras de Chávez y eso es mucho decir para la historia de saqueo del siglo XIX y del siglo XX que vivió nuestra patria nuestro comandante confiaba en sus ministros y en su honestidad absoluta y nuestro pueblo también bueno pero hay fenómenos que nosotros te podría colocar en dos niveles los fenómenos vinculados a la corrupción en el aparato del Estado que nosotros vamos a crear como nos orientó el comandante Chávez en una de sus últimas órdenes vamos a crear y así lo anuncio un cuerpo especial anticorrupción que vamos a articularla va a tener todo el poder del Estado para seguir investigar perseguir y castigar la corrupción porque quien esté dentro del Estado haciendo negocios y robando después de lo que hemos vivido y sobre todo al tener y el haber tenido un ejemplo como el comandante Chávez que entregó su vida entera su salud hizo una ruptura con la regularidad de física que puede aguantar un ser humano y por qué lo hizo por su angustia vital por proteger a nuestro pueblo y por construir un proyecto revolucionario quien utilice el poder en el nivel que sea para eso sencillamente es traición pero eso es un tipo de corrupción y qué me dicen de la corrupción de la sociedad de cómplices heredada de esta derecha que está allá qué me dicen de las denuncias de los cheques ellos aceptan han declarado estos diputados estos partidos de la derecha corrupta aceptan que es normal que le entreguen miles de miles de millones de bolívares empresarios de manera irregular empresas cuestionadas inclusive por legitimación de capitales nosotros también vamos por esa corrupción y que no vengan a decir ahora que son perseguidos políticos cómo se puede explicar que esa derecha corrupta y ahí tenemos una perlita que no te la voy a lanzar ahorita pero que la tenemos preparándola por la investigación que se está haciendo sean dueños de aviones internacionales sean dueños de propiedades grandes propiedades que cuestan millones de dólares en Nueva York y se hagan los locos no es eso corrupción preguntémonos todos tenemos una derecha corrupta inmoral pero en todo caso la lucha contra la corrupción en el manejo de la hacienda pública nosotros vamos a perseguirla cada vez más y el presidente nos orientó a crear un cuerpo especial anticorrupción que lo vamos a crear con todas sus condiciones para que los profesionales que estén al frente y sean funcionarios de ese cuerpo tengan la capacidad de entrar en todos lados y de llevarse esposado a quien sea que sea capturado infraganti violando la ley y traicionando al pueblo usted habla de la derecha y me permite entonces preguntarle por el candidato de esta facción ideológica de este país latinoamericano Enrique Capriles Radonsky se inscribió hoy ante el Consejo Nacional Electoral y ha dicho que esta es una lucha completamente desigual que arrancan violando la constitución que aquí se ha dado una sucesión tipo Cuba Yo a ese señor ni lo ignoro porque él ayer proferió ofensas muy graves contra el honor del comandante Hugo Chávez yo solo llamo al pueblo a no dejarse provocar cuando él le pida perdón a la familia sagrada de nuestro comandante Chávez a sus hijas a su madre doña Elena a su padre a sus hermanos y cuando le pida perdón al pueblo por lo que hizo ayer entonces algún día volveré a referirme a alguna cosa que él diga La derecha venezolana está apostándole realmente a este proceso electoral ¿cómo visualiza usted estos próximos días de cara al 14 de abril? Son días de locura para ellos Yo llamo al pueblo a mantenernos nosotros vigilantes las cosas que nosotros sabemos que ellos están planificando son días de locura cuando ellos se atreven a romper el escenario mínimo de respeto ético al luto al duelo del pueblo y hacen lo que hicieron ayer cuando no tienen límites morales para respetar a nuestro comandante en esta última jornada de despedida tú puedes sacarlos por ahí por ahí te dicen que ellos van en todos los sentidos otra vez en la locura de hace 11 años en todos los sentidos y se van a atrever a intentar saboteos que nosotros estamos haciéndole allí el seguimiento necesario yo llamo a los venezolanos de bien en este momento hoy yo recibí un mensaje directo de una persona incuestionablemente de oposición incuestionablemente de derecha quien me dijo que no estaba de acuerdo con lo que esta persona hizo que él se deslindaba de eso que le parecía una bajeza que le parecía algo miserable yo me refiero y me dirijo a ellos a los hombres y mujeres de bien de esta patria que no van a votar no votaron por el comandante Chávez no van a militar en la causa aquí de la patria seguro no van a militar nunca con nosotros pero yo los llamo a tener el respeto mínimo a lo que está viviendo nuestra patria y los llamo a la democracia al respeto de la constitución al respeto de la campaña electoral a que no vengan con jueguitos de violencia provocada provocar al pueblo para la violencia para después justificarse lo que al final van a querer hacer que es retirarse las elecciones manténgase hasta el último momento tenga la gallardía mínima para ver si el pueblo al final lo respeta más adelante nuevamente porque bueno nosotros tenemos esa información se va a pretender sabotear por hechos de violencia todo el proceso electoral y después justificar una retirada pero bueno nuestro pueblo está claro si se mantienen hasta el 14 de abril bienvenidos a la democracia y nuestro pueblo sabrá que hacer yo estoy seguro en mi corazón que va a ser el pueblo el pueblo me va a elegir presidente de la república con la consigna que está en la calle Chávez por siempre maduro presidente y si ellos se retiran también el pueblo saldrá con más motivación aún y yo seré presidente de la república electo por los votos de este hermoso y corajudo pueblo que Chávez ha formado ellos dicen que usted está usando la figura de Hugo Chávez porque pudiéramos decir cada ladrón juzga por su condición nosotros respetamos tan profundamente no solamente la figura del comandante Hugo Chávez su obra nosotros nos declaramos vigilantes y protectores de la obra del comandante Chávez y lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo es acompañar al pueblo con su dolor acompañarlo en todos los espacios eso sí que no vengan la burguesía o estos factores pequeños a pedirle al pueblo que se deprima y a pedirlos a nosotros que nos retiremos de la lucha que nos retiremos del combate no nosotros llevamos nuestro dolor nuestras lágrimas diarias pero estamos cumpliendo con nuestros deberes estamos cumpliendo con el comandante Chávez el mejor homenaje permanente al comandante Chávez es mantenernos en las calles con el pueblo orientándolo pregúntate tú Patricia y ustedes que hubiera pasado si nosotros no hubiéramos orientado al pueblo todos estos 90 días si esta derecha aventurera loca hubiera logrado imponer sus mentiras como estuviera Venezuela hoy prendida en violencia no tengo ninguna duda que hubiera pasado si no salimos ayer inmediatamente a orientar a nuestro pueblo a llamarlo a la paz a no creer provocaciones la respuesta hubiera sido muy muy dura así que nosotros no jugamos nosotros no jugamos con lo que está sucediendo en la patria y asumimos con responsabilidad y con amor amor sincero por Hugo Chávez no van a venir los que fueron sus voceros los voceros para destruir a Chávez los que lo despreciaron los que se burlaron de su enfermedad los que se han burlado de su familia ahora pretender a convertirse en algo así como el tribunal de la inquisición para tratar de destruir los valores reales que nosotros practicamos vamos a hacerle preguntas que han llegado a través de las redes sociales aquí en nuestras pantallas ustedes saben que a través de la etiqueta Venezuela decide que es el nombre de nuestro operativo de elecciones pueden hacer sus preguntas sus opiniones sus reflexiones aparecen entonces en pantalla dice Jairón 1968 ¿cuáles son las estrategias para mantener la cohesión latinoamericana que nos dejó el comandante Chávez? bueno nosotros lo hemos dicho y lo vamos a hacer permanentemente primero tenemos un equipo extraordinario en el campo de la diplomacia bolivariana revolucionaria encabezado por nuestro canciller Elías Agua que es uno de los cuadros más destacados y queridos del presidente Chávez y de nuestro pueblo nosotros vamos a mantener el fortalecimiento del ALBA muy pronto vamos a hacer una cumbre del ALBA para revisar toda la agenda económica social los planes de alfabetización los planes sociales para todos los pueblos ALBA de América Latina vamos a mantenernos con Ali Rodríguez Araque fortaleciendo UNASUR como bloque con la presidencia pro-témpore del Perú del compañero Ollantumala ahora viene la presidencia pro-témpore de Surinam el presidente Denis Buturs gran amigo miembro participante como invitado especial del ALBA así que nosotros nos mantenemos estamos apoyando en todo a Cuba al presidente Raúl Castro a su cancillería para que la presidencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños por parte de Cuba sea la presidencia bueno de mayor trabajo y expansión de los planes ya se han hecho varias reuniones de trabajo se aprobó fíjate tú y eso pasó por debajo de cuerda un plan para avanzar hacia la alfabetización de todos los pueblos de América Latina y del Caribe y Venezuela ha dicho ponemos nosotros a nuestro pueblo al frente de esa tarea Cuba es un país muy nombrado en esta campaña electoral lo ha sido durante todo el proceso de recuperación operación por evidentes razones del presidente Hugo Chávez ¿cuál es su mensaje para los cubanos que seguramente tienen una enorme expectativa hemos visto también a los cubanos rindiendo honor homenaje al presidente Chávez y el comandante Fidel hoy ha dicho que Cuba perdió al mejor amigo de todos los tiempos sí realmente conmovedor el escrito hecho por el comandante Fidel Castro a nosotros nos llegó a las 12 31 a.m. de la madrugada de hoy realmente es muy conmovedor nosotros por Cuba lo que tenemos es amor y el amor no viene de hoy el amor viene desde Bolívar porque nuestro comandante general libertador Bolívar fue el primero que planificó una gran operación militar para ir sobre La Habana para sacar al imperio español desde allí y quedó pendiente en la agenda del libertador Simón Bolívar nuestro amor viene desde Martí que pudiéramos decir sin ningún tipo de equivocación es el más grande estudioso y el hombre que mejor comprendió a Simón Bolívar en todo este continente fue su apóstol cuando fue en 1895 a Cuba y murió sobre su caballo en combate moría con la idea de liberar Cuba dentro del proyecto bolivariano de liberar todo el continente de los restos que quedaban del imperio español nuestro amor viene hace mucho tiempo porque desde aquí cuando se dio el 23 de enero de 1958 todo el año 58 nuestros padres nuestros abuelos desarrollaron aquella famosa jornada no sé si tú la conoces un Bolívar por la Sierra Maestra y se enviaron fusiles dinero ropa a los barbudos de la Sierra Maestra y Fidel Castro comandante Fidel Castro cuando llegó al poder el 1 de enero con el pueblo y derrotó al ejército de la dictadura lo primero que hizo fue venir a Venezuela 23 de enero de 1959 nuestro amor viene de lejos pero ahora con el encuentro histórico aquel 14 de diciembre de 1994 entre el comandante Chávez y el comandante Fidel Castro allí se selló una unión eterna eterna y nosotros somos hoy por hoy hijos y hermanos del pueblo cubano en Martí en Bolívar en Fidel en Chávez y nosotros al pueblo cubano lo que tenemos es agradecimiento a nombre de todo el gobierno bolivariano de la dirección político-militar de la revolución yo quiero transmitirle a usted comandante Fidel Castro a usted general de ejército Raúl Castro presidente de Cuba a todo el pueblo de Cuba a las médicas a los médicos nuestro agradecimiento porque ustedes colmaron de amor de amor profundo a nuestro comandante Chávez hasta el último segundo de su vida gracias eternas de nuestro pueblo y ustedes los que han hecho con esa atención es sembrar aún más los lazos sinceros con Cuba y con Cuba seguimos firmes firmes con el pueblo cubano a seguir construyendo el Alba Petrocaribe y la hermandad entre los dos pueblos seguramente usted escuchó eso le pregunto dicen que realmente usted es presidente encargado y candidato de las fuerzas progresistas de Venezuela porque fue una decisión de Fidel y de Raúl Castro nos forman parte de esas campañas en todo caso quien decidió colocarme donde estoy y dejarme la bandera que me dejó fue el comandante Hugo Chávez Frías una madrugada una noche y una madrugada del 5 de diciembre al 6 de diciembre una conversación de más de 6 horas casi hasta el amanecer estaba de testigo compañero vicepresidente ejecutivo Jorge Arreaz allí él me hizo un balance histórico de todo lo que hemos vivido y allí me señaló el camino y me dijo Nicolás ahora te toca a ti yo bueno estaba conmocionado creo que fueron un poco las palabras que le pude decir al otro día 6 de diciembre en la mañana le pude decir algunas cosas pero fue el comandante Hugo Chávez que me dijo Nicolás toma tú el testigo si a mí me pasa algo te toca a ti en comunión en unión con la dirección con el alto mando político con nuestros hermanos todos juntos pero toma tú el mando y luego vino y anunció lo que anunció nuestro pueblo lo conoce el sábado 8 de diciembre ahí estábamos en el despacho 1 de Miraflores y él dijo una frase porque nosotros le habíamos dicho Diosdado y yo le habíamos dicho comandante no diga eso que va a decir no haga eso que piensa hacer algunas cosas otras que pensaba hacer y cuando nos despedimos de él de su oficina en la parte de arriba él nos dice lo voy a pensar está bien porque le decíamos no diga esas cosas presidente porque vamos a salir bien otra vez de esto le decíamos nosotros y cuando bajó se sentó antes de salir en vivo y nos dijo Nicolás Diosdado yo vine a esto y a más nada yo voy a decir lo que tengo que decir mi corazón me lo dice yo recuerdo su mirada de águila yo estaba aquí sentado a su izquierda y aún recuerdo su mirada de águila y yo le dije bueno presidente hágalo y bueno empezó a narrar lo que narró y después dijo lo que dijo y eso quedó como una orden que el pueblo está sellando en este momento esa es la verdad verdadera esa es la verdad de todas las cosas que nosotros hemos vivido las decisiones para dejar preparada hasta Venezuela para las próximas décadas para los próximos siglos las dejó Hugo Chávez hace tiempo eso que entregamos hoy al CNE a la presidenta a la presidenta Divisay Lucena ese libro gordo rojo firmado por el comandante Chávez el 11 de junio del año 2012 ese programa de la patria que este pueblo aprobó el 7 de octubre para que la revolución continúe ese es el testamento político más grande que se haya escrito jamás en la historia de 500 años de existencia de estas tierras o en 200 años de existencia de la república y esos son sus órdenes sus órdenes y sus decisiones ¿qué pasó después de esa cadena nacional? que el presidente comunica lo que iba a venir efectivamente indica el papel que usted debía cumplir si algo sucedía ¿qué pasó cuando se apagaron las cámaras? bueno y nos quedamos mudos y mudas nos abrazamos con el presidente como siempre él nos dijo mucha fuerza mucha fuerza vamos porque bueno nos vio muy tristes ¿no? luego salimos el suyo a su despacho de trabajo nos salimos a los pasillos de Miraflor y lo que hicimos fue llorar y abrazarnos todos con los trabajadores los camarógrafos con todos ministros ministras diosdados porque sentíamos que se nos venía la historia encima y han sido días muy tristes muy dolorosos verdaderamente pero aquí estamos nosotros déjame decirte a nosotros ningún dolor nos va a vencer nosotros estamos aquí para hacer valer la palabra del comandante Chávez sus órdenes su testamento político y nosotros sabemos tenemos confianza que lo vamos a hacer el 14 de abril va a ser como hemos dicho un domingo de resurrección porque ese día el pueblo como hace 11 años va a traer otra vez a Chávez en una jornada de victoria el 14 de abril va a ser la jornada más grande de victoria que se haya conocido en la historia política de Venezuela ustedes se van a acordar ese día te prometo que yo voy a estar aquí después de que en el boletín yo vengo a Telesur y ese día recordaremos con amor y agradecimiento al pueblo la gran victoria que nuestro pueblo le va a dar a nuestro comandante Hugo Chávez haciéndome a mi presidente pero realmente el que va a tener el mando siempre por siempre son las ideas los principios y los valores de ese gigante de la historia que es Hugo Chávez un compromiso para el cual también hay millones de testigos y vamos a esta hora a integrar a la entrevista con el presidente encargado de Venezuela y candidato por el Partido Socialista Unido de este país latinoamericano tres colegas compañeros periodistas de Telesur todos ellos han estado dando cobertura a muy importantes eventos de la realidad latinoamericana y mundial ustedes ya lo tienen en pantalla Adriana Sibori nuestra corresponsal permanente en Nicaragua que cubre Centroamérica y que su última cobertura ha sido darle seguimiento al proceso de paz en la Habana Cuba entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC también está con nosotros William Parra periodista quien viene de hacer la cobertura del proceso electoral en el Ecuador y Rodrigo Hernández quien viene en una última asignación de hacer una serie especial sobre el tema del medio ambiente y particularmente en Brasil estaba grabando su reportaje así que a ustedes tres muchas gracias por haber estado durante toda esta entrevista con nosotros a lo largo de estos minutos y hemos organizado para que tengan la oportunidad cada uno de plantearle una inquietud sobre todo relacionada con los temas internacionales con los temas de la agenda de la revolución bolivariana de la relación con los pueblos de América Latina que seguramente a esta hora están esperando efectivamente un pronunciamiento una respuesta sobre esta materia así que Adriana vamos contigo con tu inquietud buenas noches Buenas noches Patricia Presidente muchísimas gracias yo quisiera la verdad quisiera hacerle dos preguntas la primera por supuesto sobre la relación de Venezuela con los demás países Venezuela impulsa por ejemplo con el Caribe Petro Caribe acuerdos de cooperación también con Centroamérica y yo quisiera saber con ¿qué le dice a esos pueblos? ¿cómo van a quedar todos esos acuerdos? ¿cómo van a quedar Petro Caribe? de acuerdo bueno después que la oposición los critica tanto diciendo por ejemplo de que Venezuela les regala el dinero entonces quiero saber ¿cuál es su posición sobre todo esto? y después la segunda pregunta es más a nivel nacional usted ese 5 de marzo dijo que sobre la posibilidad habló sobre la posibilidad de 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 que el presidente Chávez podría haber sido envenenado yo quisiera saber y que iban a investigar y quisiera saber ¿qué nos puede decir también sobre este tema presidente? ya bueno muchas gracias Adriana sobre el primer tema es muy sencillo la revolución continúa la revolución de independencia del comandante Chávez con las banderas de Bolívar continúa con más fuerza aún con más compromiso nosotros le hemos dicho a los pueblos fíjate tú aquí a las exequias y funerales de estado del comandante Chávez vinieron prácticamente vinieron todos los presidentes y presidentas de Centroamérica de Sudamérica y prácticamente todos los presidentes y primeros ministros y ministras del Caribe la primera ministra de Jamaica de Trinidad dos mujeres valiosísimas muy queridas por el presidente Chávez los primeros ministros de Dominica Antigua San Vicente de las Granadinas el presidente de Guyana la República Cooperativa de Guyana el presidente de Surinam el presidente de Cuba el presidente de República Dominicana y su expresidente León Hernández que es un hombre de gran peso político en todo el continente presidentas de Brasil y Argentina a todos y a todas les dijimos vamos ahora con más fuerza inclusive Petrocaribe vamos a consolidarlo como una gran zona económica de actividad comercial de inversiones le hemos dicho a importantes inversionistas venezolanos de empresas públicas y de empresas privadas vamos a llevar inversiones inversiones productivas que generen dividendos e ingresos para la patria a todos los países del Caribe con los cuales tenemos Petrocaribe le hemos dicho a los presidentes y presidentas de Centroamérica continuamos trabajando para una gran zona económica por la vía de Petrocaribe igual con el Alba nosotros ratificamos el camino del Alba aquí ningún imperio nosotros nos va a amedrentar no hay imperio que exista hoy en la tierra que pueda amedrentar al pueblo de Chávez al gobierno de Chávez no habrá así que la revolución de liberación de independencia de este siglo XXI continúa y la construcción de los nuevos mecanismos energéticos económicos financieros sociales que van cimentando la unión y la construcción de un poderoso bloque de América Latina y del Caribe eso es lo que vamos a hacer al finalizar esta década un bloque poderoso cuando finalice esta década se estará hablando de los grandes motores de la humanidad uno de ellos ya es China otro es la India el otro es América Latina y el Caribe los tres motores del sur si uno ve un mapa los ve ahí como bailando juntos articulados y el otro quizás un poco más allá lo soñamos así el África América Latina y el Caribe el África la India China el Asia podremos hacer el bloque económico financiero político que permita que la humanidad por primera vez en 7000 años de civilización sea verdaderamente como decía el primera humanidad en que no haya países coloniales imperialistas y países colonizados y dominados eso se acabó y Venezuela sigue jugando su papel fundamental de motor liberador en América Latina y el Caribe sépalo nuestro pueblo y todos nuestros hermanos del mundo la segunda pregunta estamos trabajando y en su momento se anunciará cuando así se conforme la comisión de estado donde invitaremos importantes países del mundo los mejores científicos del mundo para investigar la enfermedad que provocó la muerte de nuestro comandante Chávez él tenía la intuición desde un principio nosotros tenemos casi la certeza con los datos que manejamos él tenía una enfermedad un cáncer que en su momento se conocerá que rompía todas las regularidades de esa enfermedad y él fue amenazado muchas veces quizás no lograron el magnicidio por la vía de un atentado todo pareciera indicar que lograron afectar su salud con las técnicas más avanzadas no son secretos decía Eva Gollinger investigadora que ha pedido la desclasificación de todos los documentos de la CIA el Pentágono el Departamento de Estado sobre la enfermedad del presidente Chávez y que ha investigado tantas cosas decía en estos días que en los años 40 ya del siglo pasado 1940 1950 ya había algunos países en el mundo entre ellos Estados Unidos y no estoy acusando a los Estados Unidos en este momento sino te estoy diciendo como algunos países tenían laboratorios científicos ensayando como provocar el cáncer han pasado 70 años que no habrán avanzado ese tipo de laboratorios de la maldad y de la muerte que conste no estoy acusando en este momento a los Estados Unidos de esto solamente estoy diciendo algo que es una verdad que se sabe y además son documentos desclasificados como hicieron ensayos para inocular enfermedades como crearon enfermedades dice Sede Sida que fue creado como producto de un ensayo que se hizo y que luego se diseminó hay tantas cosas así que en un momento ustedes buscarán la verdad la verdad siempre así como el presidente Chávez buscó la verdad sobre el libertador Simón Bolívar ahora no va a ser tan difícil el presidente Chávez logró demostrar que al libertador Simón Bolívar lo envenenaron ahí están los resultados de su investigación nosotros buscaremos la verdad no hagamos no dejemos que los elementos que hoy manejamos se impongan como conclusiones conclusiones apresuradas quizás previas pero si tenemos esa intuición de que nuestro comandante Chávez fue envenenado por fuerzas oscuras que querían salir de él para destruir la revolución bolivariana y golpear a América Latina y el Caribe William Parra periodista de Telesur quien viene de hacer cobertura del último proceso electoral en Ecuador tiene en este momento la oportunidad de preguntarle a Nicolás Maduro en esta entrevista en vivo y en directo que concede a nuestra planta televisiva William adelante gracias Patricia presidente buenas noches uno de los grandes sueños del presidente Chávez más allá de su amada Venezuela era la paz en Colombia por esa paz en Colombia luchó incluso se enfrentó a Álvaro Uribe se llegó a la relación a la ruptura perdón de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela es mucho lo que el presidente Chávez trabajó para que se sentara la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano en este nuevo intento en este nuevo proceso de paz ¿qué va a pasar con ese proceso de paz? sin duda alguna ese proceso de paz estaba amarrado a lo que sucediera con el presidente Chávez y a la posición que asuma Venezuela frente a la continuidad de este proceso de paz y en el tema nacional también me gustaría preguntarle pese a que usted dice que no quiere hablar sobre Capriles en el discurso que él daba ayer lo descalificaba a usted diciendo que usted no era Chávez sin embargo su discurso estaba arropado casi que con las mismas banderas del presidente Chávez y podemos ver que estaba casi fingiéndose como un hijo del presidente Chávez me gustaría conocer su posición ya te dije sobre ese señor a él ni lo ignoro que le responde al pueblo que le responde a la gente digna de esta patria y del mundo por las graves ofensas que hizo a la memoria y el honor de nuestro comandante Chávez sobre el tema de la paz es un tema que estaba lleno de pasión para el presidente Chávez el presidente Chávez fue el articulador en silencio por petición del presidente Santos con la guerrilla de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia primero en contactos que se hicieron durante casi un año si mal no recuerdo para acercar posiciones que llevaron a la firma del acuerdo marco llamado así y luego todavía en sus tratamientos mantuvo en ese caso a través de mi como canciller los contactos permanentes con el presidente Santos y con voceros de los representantes de la guerrilla en La Habana para transmitir mensajes para ayudar nosotros queremos ratificarle como le hemos dicho al presidente Santos cuando vino a las exequias y funerales de estado el comandante Chávez el gobierno de la revolución bolivariana Venezuela está absolutamente comprometido con la paz en Colombia ¿se va a lograr? si tú me preguntara si se va a lograr sería difícil decirlo ahora pero si tú me preguntaras que deseaba en su corazón el comandante Chávez cual feo una de las últimas cosas que él me dijo en las conversaciones antes de operarse es que él aspiraba que la paz se firmara este mismo año 2013 más temprano que tarde ese era su deseo que él creía que era la hora de la paz que no se podía perder tiempo para la paz ese fue un mensaje que me transmitió y yo lo transmití tanto al gobierno de Colombia como a los voceros y representantes de la FARC ese era el deseo más íntimo y profundo del comandante Chávez la paz para el pueblo de Colombia que se abran las compuertas para transitar un camino donde hay una reconciliación un reencuentro la lucha política a través de las ideas no a través del enfrentamiento armado y que hagan los sacrificios que tengan que hacer ojalá decía el comandante Chávez para que logren logren el mejor beneficio a través del mayor sacrificio que es un acuerdo digno para construir la paz eso es lo que yo pudiera comentarle al periodista William Parra nosotros nuestro gobierno se mantiene firme con el apoyo del gobierno del presidente Santos a las partes en conflicto que están sentadas en La Habana para ayudar en todo lo que sea posible hoy mismo mañana y después del 14 de abril cuando nuestro gobierno legítimo encabezado por este hombre que está ahí aquí discípulo de Chávez seguidor de sus principios de sus ideas cuando yo sea presidente de la República Bolivariana de Venezuela directamente electo por el pueblo yo me pongo al servicio el primer segundo que así sea decretado mi presidencia del presidente Santos de las partes en conflicto para ayudar a Colombia a la paz es un juramento que hemos hecho frente al comandante y lo vamos a cumplir Rodrigo Hernández también tiene en este momento la palabra en esta entrevista con Nicolás Maduro en vivo y en directo aquí en las pantallas de Tele Sur Rodrigo así que adelante ¿cuál es esa inquietud? buenas noches presidente hemos estado hablando de la integración de los pueblos latinoamericanos también de ese acercamiento hacia pueblos asiáticos y pueblos africanos y durante nuestro trabajo periodístico también hemos conocido la gratitud de algunos de los pueblos más excluidos del mundo como los saharauis o los palestinos por Venezuela pero en este caso me gustaría preguntarle más por el pueblo europeo por tres razones la primera de ellas por la crisis que están viviendo la segunda de ellas por el acercamiento y el crecimiento de algunos movimientos de izquierda real en países como Grecia o como España y en tercer lugar por la dificultad que tienen la mayor parte de esos pueblos por conocer lo que sucede en América Latina debido a la información o alguna información tan sesgada como la que utilizan los medios de comunicación europeos bueno sobre este tema ustedes saben que la propia aplicación del modelo neoliberal por parte del capital financiero internacional contra los pueblos de Europa ha creado condiciones para lo que el presidente Chávez dijo públicamente pero también en conversaciones privadas nos llegó a afirmar que él intuía que la aplicación de estos planes de shock contra los pueblos de Europa iban a crear condiciones para que resurgieran las fuerzas revolucionarias desde las nuevas ideas de cambio democrático en la propia Europa él nos decía que él sentía que a mediano plazo en Europa estaban creándose condiciones estaban incubando todas las condiciones sociales económicas y políticas para una revolución una revolución de cambio de rechazo al neoliberalismo era una reflexión que él nos hacía nosotros lo que sí podemos decir de manera modesta pero muy responsablemente es que el neoliberalismo el capital financiero internacional a través del fondo monetario del banco mundial y de todos sus instrumentos de dominación es un veneno que mata a los pueblos destruye la estructura básica para la convivencia social niega los derechos sociales como fórmula para construir modelos económicos que enriquecen solo al capital financiero no es el capital industrial no es el capital agroindustrial no es el capital productivo del capitalismo que está al frente de esas políticas es el capital especulador sangrientamente especulador que domina a todos estos organismos que le está imponiendo los paquetazos que se pretenía imponer en Venezuela y en nuestro pueblo rechazó siempre sobre todo el pasado 7 de octubre así que a los pueblos de Europa nuestro saludo solidario bueno y que busquen a través de sendas democráticas respuestas superadoras que permitan defender sus derechos sociales su forma de vida su modo de vida y que aquí estamos en América Latina si los pueblos de Europa sus estudiantes sus maestros sus intelectuales sus obreros quieren saber qué pasó en América Latina y quieren tener testimonios directos de cómo nuestros pueblos y economías fueron destruidas en la década del 80 y los 90 estamos a la orden eso sí las fórmulas para salir del neoliberalismo cada quien tiene que encontrarla con fuerza con inteligencia con decisión y con sabiduría como nos tocó en América del Sur en América Latina para enrumbar nuestra patria se va acabando el tiempo de esta entrevista pero lo escuchamos hoy cantar no sabíamos que se le medía también un poco a la canción y resulta que nos han contado que usted estuvo en un grupo de rock cuando estaba muchacho y buscamos algunas imágenes de esto en las redes sociales en la internet voy a pedir a nuestro productor que busque no está usted allí pero me dicen que ese era el grupo en el cual usted estaba ¿qué hacía usted allí señor presidente? me tocaba él se llama Carlos Carrillo un compañero de Vivian El Valle un grupo enigma me tocaba la segunda guitarra el bajito gofro ¿no cantaba? claro a veces me da mucha nostalgia a ver eso oíste esto fue de año 80 81 82 eran los movimientos de jóvenes rockeros rebeldes revolucionarios de Caracas en esa época estaba el grupo Resistencia estaba Paul Gilman ya era muy jovencito tenía un grupo llamado Powerade y después creó el grupo Arcángel estaba se me olvidó el nombre una sola gente creo que se llamaba todavía existe muy viejito está tenemos 70 años pero todavía canta y bueno no sé de dónde será ese video lo encontramos nosotros en las redes sociales grupo Enigma se llama y también bueno yo participé en los primeros tiempos del grupo Madera del primer grupo Madera que se hundió en el Orinoco y murieron casi todos sus miembros el 15 de agosto del año 1980 estábamos nosotros construyendo una casa en el barrio Marín en la subida hacia la derecha por donde vivía Mandinga y nos llegó aquella noticia terrible que se había hundido y que habían muerto casi todos sus integrantes del grupo Madera que habían sobrevivido nada más Carlos Daniel Palacio de su cantante y otras compañeras las hermanas Ramos ahí nosotros participamos en los barrios de la época no solamente el rock sino también la salsa el guaguancó los talleres de percusión caribeña era impresionante en aquella época vinieron cubanos y veían como en los barrios de Caracas se tocaba los ritmos del guaguancó y bueno todos sus derivados bueno están con tanta maestría y tanta fuerza como en la Cuba del 40 del 30 del 50 realmente impresionante Nicolás no es Chávez dice en las redes sociales en este momento yo le planteo esa pregunta usted ha dicho no efectivamente no soy Chávez soy un hijo de Chávez la única forma de que seamos Chávez es que estemos juntos que estemos unidos pueblo fuerza armada la dirección política de la revolución bolivariana todos somos hijos e hijas de nuestro comandante Chávez nosotros tenemos un compromiso de vida hasta el último suspiro de nuestra vida si más allá existiera otra vida y yo pudiera elegir ir para allá yo quisiera estar con él por la eternidad con su luz para siempre muchas gracias a usted por estos minutos para telus y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros también en nuestras pantallas ya